Lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Y es que las nuevas tecnologías nos hacen tener muchos números, claves y contraseñas en la cabeza. Piénselo así. La del celular, la de la tableta, la de la computadora que usamos en la oficina, las del NIP del cajero, las de la clave para las transferencias bancarias, las de las redes sociales, una la del Face, luego además nos dicen que debemos cambiarlas continuamente, que porque es necesario para nuestra propia seguridad, súmele las de las chapas de la puerta, la del botón del encendido del auto, la que tenemos que usar para abrir la caja fuerte, que es más caja que fuerte. Bueno, pues ahora lo último de la tecnología es que ya están diciendo cómo va a ser la contraseña del futuro. Que va a servir para todo. Será tan fácil como tomar una cápsula, como la vitamina que tomamos. Solo que no será de cada día porque esta cápsula lleva dentro un chip y entonces sí, ya no tendremos que estar cambiando números ni memorizando claves. Y es que las nuevas tecnologías están en todas partes porque con tantas aplicaciones, bueno, pues ya hasta se puede pagar un café, comprar un libro, incluso leerlo desde una estación del metro con nuestro celular. La contraseña más difícil de plagiar, pues será nuestro propio cuerpo. Entonces, los piratas informáticos ávidos de nuestros datos personales o de los bancarios, pues habrán de toparse con pared. Al menos eso es lo que argumenta la firma estadounidense propiedad de Google, Motorola. Otra versión puede ser el tatuaje identificador o la combinación de tatuaje y píldora en el organismo. Bueno, pues todo esto fue tema serio de profesionales de informática en la conferencia sobre tecnologías de 11 que tuvo lugar en California, en Estados Unidos. Y lo que está en el futuro es la necesidad de simplificar los sistemas de autentificación de los celulares. Por eso, Regina Dugan, la primera mujer en dirigir la Agencia de Proyectos Avanzados del Departamento estadounidense DARPA y que hoy es vicepresidenta de Proyectos Avanzados de Motorola, presentó una serie de sistemas diseñados para una nueva generación de celulares inteligentes. Este sistema consiste en un sistema inalámbrico equipado con sensores que estará a disposición del cliente en una gran variedad de diseños. Estos fueron realizados en Massachusetts. Por eso su nombre, MC-10. Son en realidad circuitos electrónicos que se adhieren a la piel gracias a un sello de goma. Ahora bien, el origen de las píldoras digitales es que fueron inventadas para usarse inicialmente en la medicina. Bueno, pues la cápsula con chip ya es un hecho. Podría causar una revolución como aquella que provocó la píldora. La cápsula con chip incluso ya fue aprobada por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, así como por autoridades europeas en el 2010. Esta se activa al entrar en contacto con los fluidos del estómago, iniciando así la emisión de una señal única que será detectada por los aparatos que transporte, iPod, iPad, PC, laptop, celular, auto, tarjetas, para verificar su identidad. Lo que falta es únicamente el proceso para comercializar estas nuevas aplicaciones tecnológicas, pero será un proceso de rutita de corto plazo. Así será realidad, que el cuerpo sea nuestra propia contraseña. Así es que hoy, porque como siempre lo he dicho ya, ni el futuro lo hacen como antes, la cápsula o píldora digital con chip que hará de nuestro cuerpo la contraseña del futuro, la contraseña más segura que haya existido, es nuestra imagen del día y de la noticia, hoy aquí en la radio. Ahora, resumen. Los presidentes de China Xi Jinping y de México Enrique Peña visitaron sitios arqueológicos de Mérida, Yucatán, como Chichen Itza, fueron con sus esposas Peng Liyuan y Angélica Rivera. El presidente Peña dijo que uno de los objetivos del país es que China vea en México una oportunidad para desarrollar inversiones. México ratificó su oposición a la legalización de las drogas en una sesión ante la Organización de Estados Americanos, esto luego que ayer el expresidente Vicente Fox dijo que de permitirse sembraría marihuana. La Secretaría de la Defensa Nacional liberó a 166 migrantes secuestrados, entre ellos siete niños, tras un operativo realizado en Tamaulipas, en el municipio de Díaz Ordaz. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, rechazó que los operativos policiales que se realizan en la zona rosa, luego de la desaparición de 12 jóvenes del Bar Heaven, serán una cacería de brujas. En más del caso Tabasco, autoridades del Estado incautaron al ex tesorero José Saiz Pineda, cuatro motociclistas y diez trajes especiales con motocicletas, perdón, diez trajes especiales completos valuados en más de un millón de pesos y además del Ferrari, cuyo valor supera los 4.5 millones de pesos. Y en otro expediente, el Pleno de la Comisión Permanente decidió turnar a comisiones la petición del PRI para que la Procuraduría General de la República y el Instituto Federal Electoral investiguen al panista Ulises Ramírez Núñez por la presunta venta de candidaturas a diputado en un millón de pesos. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantienen un plantón en el Zócalo Capitalino, marcharon por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, demandan la cancelación de la prueba enlace. En Zacatecas, normalistas amenazan con volver a las movilizaciones si no cumplen los acuerdos logrados en días pasados, por lo que secuestraron 14 unidades, entre ellas una pipa de gasolina. La explosión de un depósito clandestino de juegos pirotécnicos en Chihuahua dejó cuatro policías heridos, dos de gravedad, cuatro patrullas consumidas por el fuego. En más de la imagen de la inseguridad, la presidente municipal de Juan R. Escudero en Guerrero, Elizabeth Gutiérrez Paz, demandó penalmente a policías comunitarios por retener a uno de sus hijos y por desarmar a gente de su seguridad. En las imágenes de los números y las finanzas, la Junta de Gobierno del Banco de México mantendrá en 4% la tasa de referencia, pero analistas no descartan que haya un recorte en los próximos meses. Baja 5.5% real anual la inversión fija bruta, que representa el gasto realizado por las empresas en maquinaria y equipo de origen nacional y extranjero. Es su peor retroceso para el mismo mes de un año, desde el 2004. En las imágenes internacionales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó con 224 votos a favor y 201 en contra, la llamada Ley Dreamers, que permitiría poner fin a la deportación de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin permiso cuando eran niños. El diario británico The Guardian reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos recoge cada día todas las llamadas telefónicas del sistema Verizon, tanto dentro de Estados Unidos como entre este y otros países. En respuesta, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la revisión de las agencias de inteligencia de los registros telefónicos es una importante herramienta en la lucha contra el terrorismo. En Venezuela otorgan el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a Hugo Chávez, fallecido en marzo pasado. El jurado detalló que el premio se entregará a la familia Chávez el 27 de junio, Día Nacional del Periodista, y explicarán las razones de por qué le dieron el premio, ya que no era periodista. Autoridades estadounidenses confirmaron la muerte de seis personas, 14 heridos, uno de ellos grave, durante el derrumbe de un edificio ayer se lo informé en la ciudad de Filadelfia.